Hola amigos de Youtube, paso por acá a dejarles el avance del capítulo 1071 de verdades ocultas. Rocío está dialogando pues se encuentra en una conversación muy interesante. Dice que la persona que está detrás de todos estos crímenes, está vengando el asesinato de Liana. Y Rocío sabe perfectamente quién la mató. Caspar y Mateo están hablando. Caspar le dice a Mateo, mi plan, como dices tú, tiene un punto débil. A lo que Mateo le contesta, el cuaderno de Catalina si es que existe. ¿Será que es verdad esta afirmación? ¿Será que resulta cierto que Catalina guarda un secreto en ese cuaderno? El policía está hablando por celular y dice que las huellas encontradas en el arma son las que coinciden con el sospechoso. Están culpando al doctor Valencia y también fueron encontradas estas huellas en el pincel. ¿Portaba la víctima? A lo que el director pregunta y el celular. El policía contesta, deben de pertenecer a la víctima igual que la sangre. Así que el que está encargado de la investigación le dice, muchas gracias, no necesito saber nada más. Por lo menos hasta el momento. Valencia fue a visitar a Antonia y le dice, te tengo una sorpresa. Pero cuando llega allí, el que se lleva la sorpresa es él, porque está la policía esperándolo. Él se queda de una sola pieza, pues no se lo esperaba. Y así finalizamos este gran avance. Que tengan todos ustedes una excelente tarde. Que Dios les bendiga, les guarde. Regálame un like si te gustó el video. Bye bye, hasta la próxima ocasión. Un abrazo.